Música Apareceré tus ojos, como dos cuantas de agua Cresa por ver tus besos, y deje que ver con palabras No sé cómo agradecer, que no serás de mí Es que ya no podrías más, no volverás sin ti Si tú no estás, nada es igual, me olvides el silencio Si un día tú te vas, no puedes estar separado de tu amor En los besos Nos alejamos amores, que hablaré en paz de mi mente Venga viendo el pensar, que un día pueda perderte Siento tanta felicidad, que te va para acabar Si tú no estás, nada es igual, me olvides el silencio Si un día tú te vas, no puedes estar separado de tu amor Si tú no estás, nada es igual, me olvides el silencio Si tú no estás, nada es igual, me olvides el silencio Si tú no estás, nada es igual, me olvides el silencio Si un día tú te vas, no puedes estar separado de tu amor Gracias por ver el video.